Normalmente porque nos enamoramos de verdad analizando los movimientos de la persona y no solo su foto. Sin embargo hay aplicaciones muy populares que están cambiando la manera de enamorarlos. Aplicaciones para tener relaciones. Aplicaciones para sexo. Tinder. Que con el GPS del celular nos ayuda a encontrar a una mujer u hombre cercano. Si viendo las fotos se gustan, entonces se hace el famoso match y se abre un chat privado para conversar libremente. La app ya superó las 150 millones de descargas y se ha convertido en la favorita para encuentros casuales. La aplicación Ashley Madison dejó el amor de lado y se dedicó a un rubro. Los que buscan ser infieles. Esta página solo tiene registradas a personas casadas o solteras que quieran estar con casadas. Curiosamente esta sinceridad hizo que fuera un éxito y ya supera a los 30 millones de usuarios felizmente casados. Happen es otro aplicativo para encontrar supuestamente el amor. Aquí al menos es necesario que te cruces con la persona en el camino. Esta app lleva el típico intercambio de miradas a otro plano. Y si la persona con la que coincidiste tiene Happen, le puedes dar me gusta y empezar una conversación. Cada vez hay más aplicaciones para encontrar un supuesto amor que se prestan para infidelidades. ¿Usted ha usado alguna? ¿O quizás su pareja tiene alguna descargada en el celular? Mucho ojo con eso. Bueno, eso también vamos a hablar porque hemos visto casos que nos han escrito al WhatsApp del amor donde parejas comprometidas o de novio siguen usando Tinder. ¿Qué significa esto? Pero vamos a hablar de todas estas aplicaciones, no solo de la más conocida. Mónica C.P. es una experta en redes que nos va a acompañar y nos va a hablar un poco ya sin tapujos sobre este tema. Y Milano Sáenz es socióloga para entender qué estamos buscando los peruanos o las peruanas al entrar en esta onda de conocer gente. A ver, las aplicaciones, Mónica, que se usan hoy en día para conocer gente, forma parte de que vivimos en un mundo tecnológico. Pero, ¿qué estamos buscando con esto? Porque no, o sea, si yo quiero una cita romántica, si quiero conocer al hombre de mi vida, no me voy a una aplicación. Porque todavía sigue funcionando, creo, la forma tradicional. Claro que sí, Magali. Pero lo que pasa es que... Lo que yo soy romántica. Así salió. Así salió. Así salió. Y bueno, yo coincido contigo. Pero, ¿qué pasa? Que ahora, gracias a la tecnología, esto te permite un primer paso que de pronto no te atrevías en la vida real. ¿Qué pasa si tú te vas a una fiesta, a una discoteca, y encuentras a un chico guapo y estás disponible, y de pronto estás como que, uy, que te miró y no te miró, y quién da el primer paso? Eso lo que te permite es un primer paso a nivel tecnológico y romper el hielo. ¿No? Luego, lo que hacen estas aplicaciones, el mecanismo es que te vas a un chat privado, comienzas a conversar y concertas una cita. Y si quieres, no la concertas. De pronto ya lo ves aburrido al tipo y dices, no, creo que esta persona no coincide conmigo, no tiene los mismos intereses. Pero, ¿qué tan cierto es que la mayoría de personas que van a estos aplicativos para conocer gente, lo que están buscando no es una cita romántica, ni conocer, digamos, personas y hablar con ellas y tener más amigos, sino que están buscando sexo casual y punto. Eso es. Ahora, sobre lo que tú dijiste al principio, un dato interesante que recogí ahí, un estudio realizado hace pocos años por la Global Web Index, que dice que el 42%, este estudio fue hecho con 170 mil usuarios de todo el mundo, es de Tinder, ¿ok? El 42% de estas personas ya tenían pareja. ¿Qué? O sea, o estaban contentas con los mexicanos. No estaban solo. Exactamente, y estos 42% están ahí como disponibles, fíjate tú. Por eso, en principio, hay que tener bastante cuidado con quién está ahí. De acuerdo, hay hasta casados, personas que ya están comprometidas. Es que tú no puedes saber ahí. O sea, definitivamente Tinder no averigua. Exacto. Es como otras aplicaciones tipo Facebook, que no averigua si tú eres casado, soltero, porque tú puedes poner tu, digamos, estoy casado, estoy comprometido. Eso lo pones a voluntad, o sea, no necesariamente lo pones porque sea cierto. Entonces, yo creo que muchas de estas personas, ¿qué está pasando? Que no están conformes con lo que tienen. Exacto. O esta gente comprometida de alguna manera está buscando, aparte de lo suyo, tener, digamos, una serie de aventuras. Y lo que dice Tinder en ese rato, dice, o sea, frente a este cuestionamiento, porque incluso estuvo la CEO de Tinder por acá, hace unos años, y dice, bueno, lo que pasa es que hay gente que entra para ver qué pasa, para divertirse, nosotros no podemos decir, obviamente no se responsabilizan de eso. Pero tu pregunta, ¿tú ibas a si iban a sexo casual o no? Tinder es una red más abierta, o sea, una aplicación que tú dices... No solo hablemos de Tinder, hablemos de las otras. Exacto, pero a eso iba, justamente. Porque hay aplicaciones específicas para sexo. Y creo que ella lo dijo, sí, en el remontaje ya se dijo, pero hay algunas, yo sé que estamos en horario familiar, pero que son muy específicas para cierto tipo de encuentro sexual, por decirlo de la manera más tranquila, ¿no? Y cierto tipo de personas, ¿no? Y cierto tipo, también está Grindr, que es para males, por ejemplo. Claro. También, los cuales también hay encuentros amigos, pero también hay muchos encuentros sexuales. O sea, si yo, por ejemplo, me meto a esta aplicación bajo Tinder, bueno, es un caso hipotético, ¿no? Si uno, entonces dice, a ver, estoy ahorita, por ejemplo, aburrida tomándome un café en un restaurante. Voy a ver quién está cerca, porque te da la localización de quiénes están alrededor. Entonces dice, oh, este está guapo. A ver, le voy a escribir, le voy a poner un corazón, creo que se le pone, ¿no? Sí, mira, a ver, lo que pasa es que, por ejemplo, yo envié algunas copias de pantalla, no sé si las tienen en el switcher. A ver. Ya, a ver, ¿qué pasa cuando te abres tú, por ejemplo, si ya está lista? Ahí está. Eso es lo primero que aparece. ¿Qué cosa es grabar? A ver, a ver, a ver, la copia de pantalla. Crear una cuenta, ¿no? Ya. ¿Ok? Tú lo que tienes que decir ahí tus datos, eres mujer, que estás buscando y todo eso. Además, puedes inventarte un nombre, puedes inventarte una dirección de correo electrónico. Y es lo que yo hice para entrar a esto, por si acaso, luego te dan una bienvenida y te enseñan abajo cuáles son los comandos, ¿ok? Si tú estás en una desktop o laptop, tienes unos comandos especiales para decir, este me gusta y no me gusta, eso se llama like. Entonces, igual si estás en el celular son otros. El corazoncito significa a mí me gusta esa persona, pero si esa persona te da el corazoncito de vuelta significa manche. Y a partir de eso puedes comenzar. Y ahí comienzas a hablar con esa persona. La siguiente screenshot, porfa. Ya, esto es importante. Y no solamente porque tú tienes que compartir. Ahorita estamos en Jesús María. Sí. O sea, digo, comparte tu ubicación y te va a hacer... Y las personas que te van a...